Para nosotros es un día grande del calendario. Yo cuando he vivido en otros lugares, pues siempre se ha dicho aquello de esto es más grande que el Día del Señor o que el Día de la Virgen, que normalmente era el día de la festividad de la patrona y demás. Para nosotros, para las personas de Puerto Real, agradecer ese beneficio de la Virgen que nos ha protegido durante más de 100 años y también mirar con esperanza el futuro. En estos días hemos predicado acerca de que el cristiano tiene que mirar con esperanza el futuro y por eso se encomienda a la Virgen también, igual que en las bodas de Caná, la Virgen estuvo pendiente, igual que en Lourdes, igual que en Fátima. La Virgen tiene esa mirada de madre y que a nosotros, en cierto modo, nos impulsa a mirar todo con esperanza. No somos unos ilusos, no somos unos ingenuos, sino que la fe nos hace encarar las cosas de otra manera. Por lo tanto, es una fiesta de tradición, porque recordar lo bueno que ha hecho la figura de nuestra madre, la Virgen de Lourdes, sobre la población de Puerto Real, es una fiesta también de presente, porque tiene su impulso, aunque este año la estamos viviendo, o la hemos vivido de esta manera, con el aforo, sin cantos en la misa, sin procesión, pero bueno, con el mismo cariño de siempre. Y también es una fiesta de futuro, porque para nosotros es no solamente un ícono religioso, sino que también para los puertorreleños, pues la fiesta de su patrona debe ser algo muy importante, que supera todos los ámbitos. Yo pienso que muchas de las personas tendrán también en su corazón esa entrañable vivencia con sus abuelos y con sus padres del día del 11 de febrero. Yo recuerdo que mi abuela era costurera, y a esto lo refiero yo mucho, porque las costureras tenían la costumbre de utilizar a la hora de reproducir las cosas un patrón. Un patrón, ella tenía unas piezas que eran como de papel, y ella reproducía en tela aquello que tenía ya marcado. Bueno, pues nosotros al tener de patrona a la Virgen, es como si nosotros quisiéramos reproducir también la figura de la Virgen que tan importante es para los cristianos. La Virgen es la discípula perfecta del Señor. Ella es la que nos llama a hacer lo que el Señor nos dice, para tener esa existencia también plena, que es la existencia que nosotros como cristianos creemos. Decía San Alfonso María del Iborio que el verdadero cristiano es aquel que sabe imitar las virtudes de la Virgen. Por eso durante este tridu hemos estado también mirando esas virtudes que son virtudes muy numerosas. Cualquier página del Evangelio que coja y cualquier virtud que se refleje, pues la Virgen la tiene en excelencia. Y por lo tanto nosotros cuando hacemos actos de devoción a la Virgen, pues aparte de las flores y de las velas y de esas cosas tan bonitas que como muestra exterior hacemos, también lo que tenemos que hacer es ofrecerle a la Virgen ese buen comportamiento del cristiano. Esa fe grande que tuvo en el Señor, esa esperanza grande para también ser capaces de dar una respuesta cristiana a todo lo que nos está viniendo. Y sobre todo el ejercicio de la caridad. Son momentos para demostrar especialmente nosotros como cristianos y todas las personas de buena voluntad que ante lo que se está viviendo, pues hacen falta manos generosas, coraciones generosos que estén como hizo la Santísima Virgen pendiente de las necesidades de los demás para poderlas solventar. Por eso la Virgen es la discípula perfecta, es nuestra madre y es el espejo donde nos queremos ver todos los cristianos que queremos algún día ser como ella. Claro que tenemos toda la vida por delante porque el listón está tan sumamente alto que costará la misma vida conseguirlo. Yo siempre he dicho, y esto es fundamental y lo dice el Papa Francisco, que la Iglesia es un lugar de pecadores porque es un lugar donde estamos las personas que queremos ser buenos pero que no lo terminamos de conseguir porque somos humanos y tenemos nuestras debilidades y nuestros tropiezos. Y dice el Papa Francisco, el lugar de pecadores sí, pero de corruptos no. Es decir, no podemos vivir en ese estado de pecado sino en el querer superarnos a nosotros mismos como con la ayuda de la gracia pues para ser verdaderos imitadores del Señor y también sobre todo de la Virgen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!